hola amigos como están bienvenidos un día más a mi canal les traigo un nuevo vídeo en donde voy a estar depurando organizando mi placar y también le voy a estar mostrando todo lo que voy a donar a la gente que lo necesita así que sin más que decir empezamos con este vídeo bueno por este lado tenemos mi placar que está hecho un desastre siempre lo ordenó pero a los pocos días se vuelve a poner así porque no se agarro algo a las apuradas porque me tengo que ir y no tengo tiempo y así sucesivamente acá tengo sábanas acolchados que también lo mismo esta es mi parte y esta es la parte de criss que está como más organizadito pero de igual manera voy a organizar todo así que bueno y por aquí abajo tengo valijas que tienen zapatos de ambos así que voy a ver si puedo rescatar algo de ahí y por acá tengo zapatos que usamos diariamente pero también hay cositas me parece que acá que no uso así que me voy a fijar que puedo rescatar de ahí también por esta cajita tengo ropa interior y acá están mis perfumes mis cremas y todo esto acá hay más ropa interior toda esta ropa que tenemos acá arriba es de invierno así que después voy a fijar en invierno a ver qué tenemos para sacar bueno voy a ir poniendo toda mi ropa acá en la cama así les muestro mejor bueno acá tenemos toda la ropa así que ahora voy a ir sacando ordenando y fijándome qué es lo que necesito y lo que no uso así que empecemos bueno amigos acá estoy para ordenar y fijarme a ver qué es lo que necesito y lo que no así que vamos a empezar por los pantalones vamos a empezar por los jeans este es el jean que uso siempre así que este no este lo vamos a dejar acá a un costadito este lo uso para cuando hace frío para estar en casa la verdad que me sirve un montón y es súper es súper grande entonces me es súper cómodo de usar este lo estuve usando muy poco es un jean pero también es nuevo me lo compré hace poquito así que este tampoco este es otro pantalón que lo uso más en invierno que otra cosa que es como un pijamita a mí me encanta porque es súper cómodo también y también es holgado así que este tampoco y este jean ya está medio roto pero bueno yo creo que un tiempito más va a servir lo tengo hace dos años pero a mí no me duran mucho los jeans pero bueno lo voy a dejar por el momento hasta que me pueda comprar otro ahora vamos por los jorchitos este me lo regalaron hace poquito así que este es para hacer ejercicio así que este me lo dejo obviamente este lo uso un montón que viene acá con tiritas para hacerle un nudito así que este también lo voy a dejar bueno acá tenemos un jorchito de jean que me encanta es tiro alto miren tiene como para poner un montón de botones no sé si se llega a ver ahí pero bueno este lo voy a dejar porque me encanta no me entra ahora porque tengo que bajar unos kilos todavía pero como ustedes saben ya hace un mes que estoy haciendo ejercicio es momento de tener paciencia y bueno ya lo voy a poder usar después tengo este jorchito tiro alto que también es buenísimo pero en la parte de la panza me aprieta un montón por el elástico pero bueno cuando baje un poco de peso lo voy a poder usar también es como holgadito está buenísimo así es la parte de atrás éste también me lo regalaron hace poco así que éste me lo voy a dejar de solcito y lo voy a regalar porque me va muy grande y no lo necesito así que éste lo voy a regalar todo lo que voy a regalar lo voy a dejar acá adelante después tengo este vestidito que es de playa es así a mí me encanta tiene dibujitos super lindo este lo voy a dejar después tengo este que es un bonito que ya me va medio chico pero aún así lo sigo usando me encanta la tela y el diseño así que éste se queda y este otro bonito que me lo compré hace un mes más o menos un mes y medio así que este es nuevo me lo voy a dejar después voy a ir ordenando bien pero quiero separar a ver qué es lo que voy a donar y que no éste también es una blusa una musculosa también es nuevo así que éste me lo dejo tengo por acá un vestido que usaba antes para ir a los 15 o sea miren cuántos años tiene y ya no lo uso más así que éste lo voy a donar porque también me queda súper chico o sea lo usaba cuando era no sé cuando tenía 15 años así que éste lo voy a regalar después tengo éste que me compré hace varios años y bueno ahora me va un poco chico aún así lo usaría así que éste me lo voy a dejar esta musculosa que me lo dio Cris porque le va chiquito y a mí me va bien así que éste también me lo dejo tengo ésta musculosa que también me había dado Cris porque no lo usa así que yo pienso que con una bikini abajo como que quedaría bien como para estar en la playa o algo así con la pile así que éste también me lo voy a dejar tengo esta remerita por acá que no lo uso es nuevo o sea está sin usar pero me hace como que me da alergia a la piel así que éste lo voy a regalar éste se va éste que me lo regaló mi mamá se queda tengo esta remerita también se queda por acá está musculosa de los beatles que me lo compré hace poquito y me encanta así que éste también se queda la remera que la verdad que me va enorme me va súper grande bueno éste lo voy a regalar porque no lo estoy usando y no lo quiero más en mi placar así que éste lo voy a dar esta remerita que me lo compré hace poquito también pero ésta sí me encanta cómo me queda así que ésta me la dejo está musculosa que me compré hace poco pero me vino muy mal o sea se me rompió todo no lo estoy usando se me achicó miren lo que es o sea súper chiquito este lo dejo para para ver a ver qué hago porque ahora no sé estoy media indecisa no sé si arreglarlo ya lo arreglé dos veces pero se vuelve a romper así que no sé si llevarlo a arreglar a una modista y así lo puedo seguir usando y si no lo regalaré la musculosa de acá que me lo regaló crisis una vez que fue a brasil pero la verdad que no lo uso porque me queda chica me queda hacia el cuerpo no me gustan las musculosas están al cuerpo o sea me lo regaló cuando yo era mucho más chica y nada así que me lo voy a dejar me lo voy a dejar de recuerdo éste me lo regalaron hace poquito me lo regalaron mis suegros hace poquito así que éste me lo dijo esta remera me lo regaló crisis y me encanta me encanta el color me queda súper bien así que éste me lo voy a dejar en invierno también me va a servir un montón porque es larguita después yo me había comprado este este remerón que es largo justamente para usar así digamos como un vestidito es de mickey mouse me encanta así que éste se queda esta remerita y ya está viejita que me la había regalado tris la verdad que me encantaba esta remera era una de mis favoritas esta se va la voy a extrañar un montón pero bueno tiene acá abierto a los costados que lo uso a veces cuando me muero de calor y nada voy a dejar también esta remera me encanta me lo había comprado en una de las playas que había ido así que ésta me la voy a dejar esta remerita que me compré que me re va el cuerpo pero bueno no se voy a ver cuando baje de peso un poco de peso a ver si me va y si no lo voy a regalar también y si no lo que yo pensaba era como hacerla musculosa pero no sé después tengo esta remerita no me encanta es de color celeste y blanca como nuestra bandera y nada esta me encanta así que me la dejo de que lo usaba de pijama en invierno la voy a dejar porque a veces me salva cuando ya no me quedan remeras después tengo este que se destineó todo por eso me la regaló criss era de él pero me sirve para en invierno así que ésta me la voy a dejar después tengo esta camisita que me encantaba lo usaba siempre antes pero ya me queda chica es hermosísima yo sé la quería regalar a mi hermana pero hace un año que no la veo y mi hermana también está creciendo así que bueno la voy a tener que regalar no queda otra pero me encantaba esta camisa súper linda la regalaron esta remerita a chris vas como una musculosa todavía tiene la etiqueta pero bueno él no la quiere usar porque le va al cuerpo así que bueno voy a ver si si la uso yo con algún cortito abajo no sé después me regalaron este a mí que todavía no lo sé pero me queda súper grande así que lo que voy a hacer es cortar acá las manguitas para que me quede como una musculosa como una blusa así que esta me lo voy a dejar esta es otra amiguita que le habían regalado a chris que también tiene la etiqueta acá de los ramones que también le va al cuerpo así que me lo dejó a mí después tengo esta musculosa que es como una blusa que me va súper larga o sea antes lo usaba pero lo usaba cuando no se iba a fiestas y así está esto me lo voy a dejar tan musculosa que me encanta miren lo que es es hermosa así que ésta me la dejo a veces me la pongo que me la compré en una playa me había salido 100 pesos lo pueden creer hace cuatro años 100 pesos me salió o sea baratísimo me lo encontré en una liquidación y me encanta así que ésta se queda la uso en invierno a veces cuando hago ejercicios así que me salva tengo por acá estamos con las a que me regaló mi mamá que también me encanta es hermosa así que ésta se queda también tengo un gorrito de invierno acá no sé por qué de lana ya me da calor porque no saben el calor que hace acá así que nada ésta se queda seguramente esta remera que me regaló chris en mi cumpleaños cuando cumplí 25 hace poquito de los fans me encanta así que ésta se queda calza por acá que la uso a veces la verdad no lo uso mucho pero aún así la uso así que ésta me la voy a dejar esta remera de 47 street y me lo compré como tenía 13 años y todavía la tengo porque es súper cómoda me encanta el color también no tengo un color así celeste y me encanta así que éste se queda también que no sé qué hace acá también porque me da calor pero éste me encanta me la compré hace poco así que se va a quedar por acá tengo un buzo que también me lo compré en invierno este también se queda escuadrille es todo esto de invierno lo voy a dejar aparte para guardarlo ya porque me da calor y después tengo éste que me lo regalaron hace poquito es un buzo que está hermoso tiene capucha todo así que éste también se queda ésta es de tus y me encanta la marca tus es muy buena es xs o sea y yo estoy usando m es súper chiquita pero bueno voy a ver si me entra de acá unos meses y si no lo regalaré también y hago ejercicios con esta ramera así que ésta me la dejo es para hacer justamente ejercicio me la regaló gris hace poquito es de cuando me fui a bariloche en el año 2015 así que ésta la voy a guardar de recuerdo bueno amigos acá tengo mis zapatos tengo todos estos zapatos pero no uso todos porque algunos ya me quedan chicos así que ahora les voy a mostrar cuál voy a regalar para los que no saben mi papá es fabricante de calzados de mujer de toda la vida y nada me había regalado estos zapatos de la musa que me encanta o sea miren el diseño que tiene es hermosa hermosísima me encanta y lo sé poco la verdad estas son 39 yo calcio 40 me las probé hace poquito y no me entran si no tengo a nadie para regalárselas así que éstas se van y esto estas sandalias tampoco las uso son como suequitos acá tiene madera también las hizo mi papá y ya no me entran porque son 38 así que ésta también las voy a dar la verdad que no sé por qué las guardé en algún momento pensaba que las he usado porque la verdad que ya calzó 40 ya calzó 40 y no las voy a usar así que acá bien que dice 38 así que éstas se van también estas zapatillas que ya no me entran más son 39 pero ya están re usadas regastadas y no las estoy usando así que se los voy a dar a alguien que si los va a necesitar así que estas zapas se van también les quiero mostrar esta sábana que había comprado hace poco por 200 pesos y sea nada pero es de políster y es muy muy caliente muy incómodo me hace picar la piel así que ésta la voy a donar para que es del conjunto así que esto se va y esta parte y esta sabanita son de las almohadas meter todo en esta bolsa grande que encontré conté toda esta bolsa o sea es un montón y hace unos meses habíamos sacado todo todo del ropero y habíamos regalado tres bolsa con cristo como cuatro bolsas así de estas grandes habíamos regalado cuatro bolsas porque teníamos muchas cosas que no usábamos y ese vídeo literalmente no lo grabé porque ese día estaba muy estresada la verdad que era un caos toda la casa lleno de ropa de cosas que no usábamos entonces preferí no grabar y concentrarme en lo que quería y lo que no y lo mismo cristo además estaba molesta por ver tantas cosas como que se estresaba entonces preferí no grabar pero les quería contar eso que habíamos sacado como cuatro o cinco o seis bolsas que ya regalamos a gente que si lo necesita cada tanto pasan gente a buscar ropita o cosas que tenemos para darles así que bueno esta bolsita se las voy a dar a ellos y espero que les ayude no sé si ellos lo usarán o lo venderán pero bueno si no lo usan ellos por ahí pueden sacar una plata extra que también les va a ayudar tienen hijitos que son re chiquitos y no sé o sea no se los ve mala gente es más siempre nos agradecen y se ponen a llorar porque dicen que les hace falta y demás yo no sé si es verdad o no pero prefiero darles a ellos que si lo necesitan en vez de tenerlo acá y no usarlo así que igual así quedó de organizado mi placar me falta el de cristo había puse mis pantalones con mis monitos acá puse remeras atrás hay más remeras y por allá atrás están los jorcitos si te gustó este vídeo deja un lindo like que me vas a ayudar un montón para que youtube recomiende en mi canal y más personas vean mi contenido puedan conocer mi contenido y seamos una familia más grande así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao